¿Cómo le vamos a preguntar? What's your name? What's your name? A ver, entonces, que alguien se pare y le pregunte Hello, what's your name? Hello, what's your name? My name is Annie. Annie. ¿Cómo se llama? Annie. A ver, si hemos querido preguntar su nombre. Tanda. Hello. What's your name? My name is Annie. Annie. ¿Le pueden agregar otra pregunta? ¿Cuál es la otra pregunta? How are you? How are you? Fine. Very good. Excellent. ¿Quién se para y le pregunta? How are you? Fine. Thank you. Excellent. ¿Quién quiere completar? How are you? Fine. Thank you. Entonces, ahora, ella les va a preguntar su nombre a ustedes. Se tienen que presentar con ella. Annie va a elegir a quien le quiere preguntar su nombre. ¿Quién quiere? ¿Quién sabe? Es tiene que presentarse de su nombre. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere西ga? ¿Quién quiere? Gente leticides. ¿Quién quiere? What's your name? 2016 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Son más, gracias. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ad subscriber. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué otra pregunta le quieren hacer a ella? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿De dónde eres? Pregúntenle, ¿de dónde eres? Más fuerte que ella no escucha, ¿de dónde eres? ¡Pregúntale! Soy de Canadá. ¡Canada! ¿Dónde queda Canadá? A ver... ¿Dónde estamos aquí? México. Tabasco. Aquí, arriba de México, ¿qué país está? Estados Unidos. Y arriba de Estados Unidos, ¿qué está? Canadá. ¡Canada! ¡Excelente! Entonces, a mí vienes de Canadá hasta México. ¿En qué viajó a mí? ¿En dónde? ¡Avión! ¡En avión! ¡Excelente! ¿Qué más? ¡Avión! ¡Avión! ¿Qué más? ¡Carros! ¡Sí, camión! ¡Camión! ¡Camión! ¡Carros! ¿Qué es esto? ¡Camión! ¡This es a...? ¡Avión! ¡Avión! ¿Qué? ¡Avión! ¡Avión! ¡Ajá! Entonces, ella viajó de Canadá a México. ¿Qué? ¡Bike! 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 ¡Avión! ¡Y llegó a trabajo! ¡Bike! ¡Auto! ¡Bike! ¡Excelente! ¿Qué más te quieren preguntar? ¿Qué más te quieren preguntar? ¡Ella está de extranjero! ¿Qué le quieren preguntar? ¿Qué idioma habla? ¿Quieren saber qué idiomas habla? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, pregunten en qué idioma hablas. ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? Yo hablo en francés y también en inglés. Francés, inglés y un poquito de español. Un poquito. Mucho se defiende. Entonces... ¿Ella habla? ... 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 Entonces, ¿qué más tienen? ¿Qué otras cosas tienen? Pregúntale. ¿Qué otras cosas tienen? Cualquier cosa que ustedes quieran. Hay que interlocar ahorita, porque tenemos amigos. Ahorita en la clase todo empezamos. ¿En qué trabajas? Ándale. ¿University? En una tienda. Ok. En una tienda. ¿Qué más? ¿Cómo se llama tu mom? Ándale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Linda. ¿Se llama tu mom? ¿Cómo se llama tu dad? ¿Cómo se llama? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llama tú? Sí, yo entiendo, sí, un hermanito, un hermano que se llama Cédric, Adrién, todos son nombres franceses, ¿Por qué es ella? ¿Habla? ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¿La pregunta? ¿Que es ella? Hay otra pregunta ahí. ¿Qué vas a procurar? ¿Qué es la pregunta? ¿La pregunte? Sí, 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 sí. ¿Cómo le llaman tu nombre? Bonfait. ¿Cuál es el nombre? Es que yo no tengo novio. No tiene novio. A ver, entonces, ¿quieren escuchar cómo se presenta una persona en francés? ¡Sí! A ver, Ani. Bonfait. Yo, yo la llame Ani, yo la llame de la, y yo vine de Canadá, y yo te hablo. ¿Quién te la dí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ajá, le llamo ahí. ¡Excellent! ¿Qué más dijo? ¡Bonjour! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vivo en Canadá! ¡Excellent! ¿Qué más dijo? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡26 años! A ver, entonces, todos juntos, vamos a decirle a Ani qué cosas tenemos en el salón. ¿Qué objetos tenemos hoy en el salón? Pizarro Pizarro Excelente ¿Qué más? Reloj Reloj ¿Qué más? Papel ¿Qué más? Poco de altura ¿Qué más? Poco de altura ¿Puedo durar? Poco de altura Pez ¿Qué más? Espíritu ¿Qué más? Escrito V ¿Qué más? Ven Ven V ¿Qué más? 어머 ¡Echo! 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 ¡F squash ditoro ! ¡Sitzerland, libertéСs, extracting delivered forward toborn dart ¡Luman Pvtnip G990! ¡LumanGI cultured! ¡Excelente! Entonces, en el salón tenemos... ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora a mí les voy a enseñar la pronunciación de cada uno de ellos y ustedes van a repetir. ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Increите! ¡ansen! ¡Anheir! ¡No! Otra vez, otra vez, otra vez, window, 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 otra vez, door, door, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, imaginaje,